y qué pasa gente qué tal estáis bienvenida estamos aquí con jrpg y entonces ahora vamos a hacer una misión cita que es hablar con su vida es una misión del mundo sobre lo del mouse y lo este que hicimos en episodios anteriores así que vamos a verla a la señora asumida en sus pensamientos y bueno qué tal estáis espero que estéis genial como digo siempre si os está gustando podéis parar un segundín para dejarme en el comentario suscribiros darle a la campanita etcétera dicho lo cual espérate porque ya aprendí yo a cazar a cazar animales con él el chisme este a que me ha regalado 10 la cabrona le compré 5 y cada una cuesta 10.000 10.000 moras no sé si el gato se va a poder no se han podido pero algunos gatos sí en concreto el gato rubí y el gato azul me parece se pueden y también porque lo vi en la lista de animales no sé si a veces no sé si el gato azul me parece se puede empezar por los no sé si el gato azul me parece que no se puede hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y sigue... No te vayas. No te vayas. Vamos... Anda... No te vayas. No... No... ¿Quién... No te vayas. 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 Tan largas este juego, macho. No se acaban nunca las conversaciones. ¿Me quieres dejar que termine este combate y luego seguimos? Ya me saca la bola, tío. No me saques la bola que me saca. Tío, hay algunas cosas en el juego este, macho, que están mal hechas. O sea, están mal hechas. Pues nada. No puedo ahora porque no... Porque resulta que no tengo equipado esto. No me deja hacer el greso porque lo sustituye. Porque le da la gana al juego. O por la habilidad... La habilidad elemental. No nada. ¿Esto es una respuesta de este mundo? A ver. Estatuas misteriosas. Estas eran las que vimos. Estatuas de formas muy particulares. Algo especial podría pasar si usas la pluma cerca de una estatua Illuminati. Vale. La pluma esta que hemos conseguido ahora... Esta. Esta. Pluma extraña. Y ahora tenemos que utilizar la pluma en el lugar indicado. Lo que no puede ser es que si empiezo una conversación y una misión... Me ataquen. O sea... Yo entiendo que si yo hago eso... Si yo entro en una cinemática o en una conversación... El resto del mundo se tiene que parar. Incluso aunque los enemigos te hayan empezado a atacar... A ver... Venga, vamos con la pluma. Por cierto, me han dado... Esto. Una casa con tejado de bambú de Inazuma. Panturadera. Bien. A ver, esto se puede usar para prender, sí. Stranger in the night. Y esto receta estofado de conda. Vale. Yo me quiero poner esto. Stranger in the night. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No pain, no gain. Gracias por ver el video. 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 Vale. Y me falta... Bueno, no sé. Gracias. 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 ¿Qué majo y qué simpático? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? No hay que usar durante el combate Claro, es Vela, mano, caminante, tienda de campaña y google map Uséase Vela ¿Qué hay que hacer? Resuelve el acertijo de las piedras Vela Mano Caminante Tienda de campaña Si le consigo dar Y... Google Maps Ha 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 Come a little closer Me... Vela No Veo No 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.